¿Cómo están mis queridísimos panas? El día de hoy vamos a estar probando a la bestia de Cristiano Ronaldo. La primera versión destacada de él que es cazagol con el Manchester United. De hecho, esta versión destacada es debido a que marcó tres goles, creo que fue el fin de semana pasado, ¿no? En fin, la verdad es que la tarjeta la estuve checando un poquillo y mira, está brutal, está brutal. Actitud de 99, regate de 95, finalización de 95 y muy buen cabeceo y salto. Una monstruosidad, no tiene muchísima velocidad, pero pues eso es debido a su edad, hay que ser honestos. Tiene buena resistencia, eso me gusta mucho. Tiene buena regularidad, le pega bien con su pierna débil. Y realmente en cuestión de todo lo demás, pues es muy al estilo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Tiene espíritu de lucha, cabeceador, tiro de larga distancia, disparo sin rotación de balón. No tengo mucho que decir al jugador y lo más importante de todo es cazagol. Es un empujabalones que se bota a las espaldas de los defensas. Me encanta ese estilo de juego. Bueno, vamos a estarlo probando el día de hoy, vamos a ver qué tal nos rinde y vamos a ver qué tal nos va con Cristiano Ronaldo. Recuerden quedarse hasta el final del video porque recuerden, este es su canal. Ahora sí viene lo chido. Ah, no, otra vez la defensa se lo colaron, no, un grosor Lewandowski. Ahora sí, que se bote Ronaldo, otra vez, hay que cargarla. Ah, papá, sí salió, espectacular. Se selecciona a Cristiano ya que él es el jugador de la semana y el jugador del revío, obviamente. Nunca he realmente podido meter un gol con Cristiano de tiro libre. Ah, perro, no, no, qué roto. Ah, papá, tus hijos vuelan. Pero qué rota tarjeta. De verdad es la primera vez que con Ronaldo anota un gol así. Ronaldo, parecita. A ver si llega, si no es fuera de lugar. Uy, hay que pegarle de primera, pa. Así como viene. Oh, triplete, pa. Hat-trick, como debe de ser. Vamos, Ronaldo, para el cuarto, pa. Para el cuarto, para el cuarto. Golazo. Este es el quinto de la noche. El quinto. Tiene que ser. No, me la atajó. A ver qué calificación le dieron. 8.5. Unigui, pared, pase filtrado. Obvio que sí. Pan comida para Ronaldo. Claro, pa. Uy. Cortada. Ah, no, no me salió. Ah, bueno. Weck. Todo cerca. Tresita. Pasa mompeado. A ver si se posiciona bien en el puja balones. Uh, gol. Creo que fue, sí, era fuera de lugar. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ahora sí viene lo chido. Uh, sí se va a posicionar bien. Bien. Buenísima. Golazo. No, me la alcanzó a atajar. Bien. ¿Ronaldo? Uh, creo que sí. Van Dijk. No, no pudo Van Dijk. Buena. Ah, buena. Sí, entra pa. Así como viene. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Uy, qué golazo en el poste inferior y para adentro. No se va a poder la última. Chale. Me quedé con las ganas. O tal vez no. O tal vez sí. No, no creo. Ah, Simón. Golazo. De Hattrick. ¿Se podrá repetir la épica? Tal vez sí, eh. Con Fetales y sí. No. Uy, no. Bueno, pasó cerca. Se arma la gorda, pa. Se arma la gorda. Vamos, bombeada. Hijo. A nada. Viera. Uh, ah, caray. Bueno, decae de nuevo. Te la vamos a dar. Claro, nada más para que la empuje. Como debe de ser, pa. Filtrado. Creo que es hora del lugar. No. Cortada. Uy, no. Qué golazo iba a ser eso. La primera. Claro. Ronaldo, recibe la bien. Ah, me mete lag esta rata. Ah, no. Te juzgué mal. Perdóname, amigo. Pero es que ya estoy tan acostumbrado que ya hasta a veces juzgo mal. Uy, puedo ver tu futuro, pa. Y veo que te acabo de golear. No, le pegué mal. Le pegué mal. Tenía que pegarle así. No, le pegué muy al centro. Tenía que esquinarla más. Bueno, al menos peor aún hubiera sido un nulo. Un autowink, ¿no? No, Ronaldo. Más vale que te redimes, perro. Miren el tamaño de esos huevos. Ahí está, se redimó. Se redimió. Ay, qué bruto, Juan Galicero. Perdón. No sé hablar español. Uy, qué golazo. Gua, gua. Ronaldo, qué locura. Qué tarjeta rota. Ahora sí, se bota bien, se bota bien. Nos tenemos que abrir, nos tenemos que abrir. Creo que sienta. Sí, Ronaldo, Simón. Dos golecitos, pa. Pared. Confía en que se va a botar bien. Uy, claro. Confía bien, confía bien. Confía bien. No, poste. Ya está, Ronaldo. Uy, todo el espacio, pa. Golazo. No, me la atajó. Uy. Uy, uy, uy. Epa, epa. Epa, epa. Golazo. Este muchacho me llena de orgullo. Se viene el segundo. Se viene el segundo. Si no me lo quitan, claro. No, me la atajó. Rayos. Ronaldo, pintita. Claro. Agarro la marca. Le pegamos. Golazo. Es un espectacular lo que hace Ronaldo. La verdad es muy espectacular lo que hace. Y ya está, Ronaldo. La regresamos. La regresamos tarde. Ronaldo, pa' que le empuje. Empuje. Pa' que le empuje. Vamos a celebrar. Claro que sí. Porque puedo, porque quiero. Y porque este cuerpo sexy me lo permite. La verdad es que sin lugar a dudas, es una de las mejores tarjetas que he probado hasta el momento. Digo, cuando aparece con buena condición, lo único malo es que depende mucho de su condición. Pero fuera de eso, yo creo que está brutal. Bueno chicos, después de varias múltiples partidas. Bueno chicos, después de múltiples partidas jugando con Cristiano Ronaldo, probando esta versión destacada de él. Mira que no está su familiar al 100. No me había percatado de eso, pensé que sí la tenía al 100. Y aún así rindió bastante bien. Sin lugar a dudas, probablemente es de los mejores cazagoles. Versión destacada caía en el juego. En mi opinión, está completísimo. Lo único que tal vez alguno que otro argumentará es que no tiene mucha velocidad. En todo lo demás, no le puedes poner peros esta tarjeta. Está rotísima. Cuando el tío te aparezca con buena condición o con buena flecha, va a estar rotísimo durante esa semana. Si es que te lograste sacar esta tarjeta. Yo desafortunadamente en mi cuenta no pude. Pero un suscriptor me prestó esta cuenta. Y afortunadamente le pudimos hacer el review. La verdad me encanta la tarjeta. Desearía tenerla para poder hacer dupla con Ruminik. Se me hace brutal esta dupla. No sé ustedes qué opinen. Si se lo lograron sacar, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y bueno, ya saben, para más reviews así pueden dejar un poderosísimo like. Yo me despido. Yo soy PES Latinoamérica. Y nos vemos hasta la próxima.